Estas son las historias de las que usted será Testigo Directo. Hola, ¿qué tal? Quiero darles un saludo a todos los televidentes de Testigo Directo y contarles de qué se trata mi próximo reportaje. Es la historia de John Alexander Tuberquia, un joven invidente de 15 años, prodigio de la música, que hoy es furor en Internet. Bueno, pues este joven se encontró frente a frente con su artista favorito, el cantante de reggaetón Nicky Jam. El encuentro de estas dos estrellas de la música creó un show fantástico que Testigo Directo siguió paso a paso. Él dice que el sueño era cantar con Nicky Jam el tema de travesura. ¡Cumón! Bueno, realmente esto muestra que nunca hay espacio para una limitación cuando realmente se quiere llegar al éxito. Mi nombre es Jonathan Gallo y no olviden que todas sus historias son dignas de ser contadas.